¡Claudia! 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 ¡Ya lo voy con Claudia! ¡Ya lo voy con Claudia! Señores mentirosos, mentirosos, orgullosamente, hijo de taxista y de madre de trabajadora. ¡Claudia! ¡Es un mentiroso usted! ¡No somos traficantes de violencia! El Poder Judicial está constituido para que los pobres llegáramos a jueces, no para que llegaran los Luján y los Monreal. ¡Eso es lo que usted quiere! ¡Que los Luján a los Monreal a los Tadey los quiere de jueces! ¡Claudia! 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 ¡Mete! ¡Metiroso! ¡Metiroso! ¡Escuche a su pueblo, presidente! ¡Escúchenos! ¡Somos trabajadores! ¡Somos trabajadores! ¡Voté por usted tres veces y me falló! ¡Me da vergüenza decir que voté por usted porque tenía esperanza en que cambiara! ¡Sabe qué! ¡El Poder Judicial está diseñado para que los pobres lleguemos a jueces aunque me ignores, presidente! ¡Aunque se voltee! ¡Soy agente pobre! ¡Mi papá se está muriendo en este momento y aquí estoy! ¡Diciéndole sus verdades, presidente! ¡Mi papá! 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 ¡ Gracias por ver el video.